Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de El Lado Oculto. Hoy vamos a hablar de la salida de un libro, pero básicamente vamos a hablar de música. Y yo diría que más de música, vamos a hablar de una historia de vida de una pareja, de una pareja en el canto y también en la vida, que son Washington Carrasco y Cristina Fernández, dos artistas muy queridos, muy reconocidos y muy admirados. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien. Muy bien, estamos trabajando. Eso ya es mucho, ¿no? Sí, es bastante. Pero nos cruzamos casualmente cuando ustedes presentaban Washington y Cristina, el poema y la canción, con la colaboración de Ignacio Martínez. Y bueno, esto es simplemente la excusa para conversar con ellos. Pero vamos a ver si podemos mostrar la tapa. El libro lo editó Planeta, obviamente ya está a la venta. Y bueno, vamos a tratar de que ellos mismos nos cuenten parte de lo que está en el libro y algunas otras cosas que quizás no estén después. Déjame sacar cuenta porque yo recuerdo, ustedes comenzaron allá por el año 77, si no me equivoco. 76. 76, ahí está. Perfecto. Andás bien de ver. Claro. Entonces, ahora ayúdenme con la aritmética. Estamos hablando de... 37. 37 años. 37. Y yo aparte tengo mi... Tu carrera solista. Solista. Que el año que viene voy a festejar los 50 años. Bueno, yo tengo un ejemplar de la Batalla de las Piedras. Mirá tú. De Antares, Sondor. El año 68 se grabé eso con otra gente, ¿no? Marco Velázquez, los carteros, Omar Fernández. Lo tengo en vinilo. Como dijera mi hijo Mateo, dice, papá, qué grandes que eran los CD en tu época. Y yo le digo, sí, además tenían dos lados. Claro. Sí, sí, en esa época, 68, ahí empecé a grabar, ¿no? Y bueno... Linda época, ¿no? Vamos a repasar la biografía, la historia de los artistas que nos acompañan hoy en este tape. Washington Carrasco y Cristina Fernández es un reconocido dúo de música popular uruguaya. Tienen una extensa trayectoria con una rica discografía que han llevado tanto dentro como fuera de fronteras. Hasta hoy, su incesante actividad los encuentra creando y recreando músicas y textos propios y ajenos. Una parte importante de sus vidas está reflejada en el libro, el poema y la canción que acaban de editar junto a Ignacio Martínez. Hoy, en El Lado Oculto, recibimos a Washington Carrasco y Cristina Fernández.